Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 23 de noviembre Meditando el Salmo 91, 11 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios Esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy leeremos otro fragmento de la carta dirigida a Rafaelina Cerase Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Y perfección al terminar Amén Disponemos entonces el corazón El alma y los oídos para escuchar Esta carta del Padre Pío Y orar juntos Has de saber Rafaelina Que este buen ángel ruega por ti Ofrece a Dios todas las buenas obras que realizas Tus deseos santos y puros En las horas En que te parece estar sola y abandonada No te lamentes Por no tener un alma amiga A la que puedas abrirte Y confiarle tus dolores Por caridad No olvides a este compañero invisible Siempre presente para escucharte Siempre dispuesto para consolarte Oh deliciosa intimidad Oh dichosa compañía Oh si todos los hombres sin excepción Supieran comprender Y apreciar este gran don de Dios Quien en el exceso de su amor por el hombre Nos asignó este espíritu celestial Recuerda a menudo su presencia Es necesario contemplarlo con el ojo del alma Darle gracias Suplicarle Él es tan delicado Tan sensible Respétalo Teme constantemente Ofender la pureza de su mirada Oremos juntos Padre celestial Te doy gracias por un día más En tu presencia Gracias por otro hermoso amanecer Donde abro mis ojos Y lo primero que pienso es En hablar contigo Para contarte mis cosas Para pedirte a ti Que eres todopoderoso Que mires por mi familia Gracias por siempre proveer mi mesa de comida Por darme un techo que me cobija En la noche Y por poder tener ropa que cubra mi piel Siempre es bueno agradecerte Porque todo se nos da Por tu gran amor hacia nosotros Padre bueno En la carta del Padre Pío Que nos regalas para hoy Igual que ayer Nos hablas del ángel de la guarda De lo mucho que tenemos que valorarlo Y estar conscientes de su presencia De lo que hace por nosotros Ese hermoso ángel Que nos asignaste Desde antes de nacer Ese ser celestial Que está junto a nosotros Desde la cuna Y más allá de la tumba Gracias Por darnos esta herramienta Que a menudo olvidamos Muchos de nosotros Cuando éramos niños Teníamos muy presente Que el ángel de la guarda Veía todo lo que hacíamos Y que nos acompañaba A toda hora Luego Fuimos creciendo Y nos fuimos ocupando De las cosas de adultos Nos distraían Otras cosas Y fuimos perdiendo Poco a poco Esa inocencia Fuimos perdiendo Poco a poco Esa seguridad De que nuestro ángel De la guarda Estaba ahí El padre Pío Nos dice hoy Que tengamos Conciencia De su presencia Que le demos Gracias Por no abandonarnos Nunca Que evitemos Entristecerlo Con actos Banales O impuros Ángel De la guarda Eres mi regalo De parte de Dios Cuídame Llévame con bien Y tráeme también Y le pido Al ángel de la guarda De cada miembro De mi familia Que también los cuide Y que hagan Todo lo posible Porque ellos Se vuelvan a Dios Que hagan Todo lo posible Porque ellos Busquen La fuente De agua viva Agua eterna Que es El Espíritu Santo De Dios Para que Todas las cosas Que hagan Todas las cosas Que piensen Todas las decisiones Que tomen Las tomen Desde el Espíritu Santo Y se cumpla Finalmente La voluntad De Dios En su vida Gracias Mi Señor Por disponer De este ángel Para cada uno De nosotros Te pido Mi Dios Que el mundo Entero Te busque Por medio De este Amado ángel Yo también Yo también Yo también te pido Por el mundo Para que por fin Haya paz Para que Cesen los Conflictos Para que Se puedan Llegar a un Entendimiento Y que ya por fin Los niños E inocentes Que están En medio De todo Puedan vivir En paz Amado Dios Amado Dios Te entrego El día De hoy Para que Todo lo que Se haga En él Desde el Prisma De tu amor Sea santo Para que Donde yo vaya Te refleje A ti Y termino Esta oración Con una oración Que mi mamá Me enseñó Cuando estaba Pequeño Al ángel De la guarda Dice Ángel De mi guarda Dulce Compañía No me Desampares Ni de noche Ni de día Si me Desamparas Que será De mi Ángel De mi guarda Ruega A Dios Por mí Gracias Mi Señor Por escuchar Mi oración Una vez más Amén